Hola gente, en este video les traigo los 20 animales más longevos que existen. Los helacantos son un grupo de peces de aletas lobuladas que se creían extintos hasta 1938, cuando fue capturado un espécimen en la costa oriental de Sudáfrica. Se estima que aparecieron hace 400 millones de años. El ejemplar capturado medía 1.5 metros y pesaba 50 kilogramos. Fue capturado en las Islas Camoras. Actualmente se conocen dos especies, el celacanto de las Camoras y el celacanto indonesio. Viven a profundidades de 150 a 300 metros. Viven hasta 100 años. El loro gris, loro gris de cola roja o simplemente yaco, es una especie de ave psittaciforme. Se caracterizan por su elevada inteligencia y repetición de palabras. Son nativos de África y miden 33 centímetros más o menos y pesan 475 gramos. Existieron ejemplares que sobrepasaron los 100 años. Cuidar a un yaco es más parecido a cuidar a un niño, ya que demandan atención las 24 horas. Viven en grupos organizados jerárquicamente. La ballena azul, también conocida como rórcula azul, es una especie de cetáceo misticeto de la familia Valenopteridae, con un abismal tamaño de hasta 30 metros y 173 toneladas de peso. Se convierte en el animal más grande de la tierra y del que se tenga registro en la historia. Respiran a través de un orificio en el lomo llamado espiráculo y su capacidad pulmonar es de 5000 litros. Pueden nadar a 50 kilómetros por hora cuando se sienten amenazados. La lengua pesa más o menos 2.7 toneladas y su corazón 600 gramos, siendo el más grande del reino animal. Al nacer pesan lo que un hipopótamo adulto. Estos animales pueden vivir hasta 110 años. El cocodrilo del Nilo es una especie de sauropsido cocodrilo de la familia Crocodilidae. Es el segundo cocodrilo más grande del mundo, con 6 metros de largo y un peso de 730 kilogramos o más. Habitan en prácticamente todo el continente africano. Se alimentan de animales que se acercan a beber y arrastran para posteriormente ahogarlos. Tienen una técnica ancestral llamada comúnmente el giro de la muerte, que consiste en agarrar un gran trozo de carne mientras giran hasta arrancarlo. Este cocodrilo puede sobrepasar fácilmente los 100 años. Las tuáteras o esfenodontes son nativos de islas aledañas a Nueva Zelanda. Miden 70 centímetros y son insectívoros y carnívoros. Viven más de 110 años. En 2009 se verificó un caso de un macho de 111 años que fecundó algunas hembras y tuvo descendencia. Actualmente son especies protegidas, pero en el pasado fueron exterminadas en las islas de Nueva Zelanda, por lo que fueron reintroducidas. El pez reloj anaranjado o reloj atlántico es un pez marino que vive en el océano Atlántico sur del océano Pacífico y océano Índico. Llegan a medir apenas 40 centímetros. Viven a una profundidad de 400 a 900 metros en aguas frías. Debido a su crecimiento lento, pueden llegar a vivir más de 150 años. Se alimentan de crustáceos y otros peces. El geoduc es una especie de molusco bivalvo marino de gran tamaño. La concha o caparazón mide entre 15 y 20 centímetros, pero su largo sifón puede alcanzar el metro. Habitan en fondos arenosos de hasta 75 metros de profundidad. Actualmente son muy cotizados y su precio puede ser elevado en diferentes zonas del mundo. Este animal es nativo de Norteamérica. Increíblemente, su esperanza de vida es de 140 años. El más viejo registrado vivió 168 años. Pesan de 0.68 kilogramos hasta 6.8. Y la técnica de reproducción se mantiene privada, ya que su sobrepoblación puede provocar impactos negativos en el ambiente. La tortuga radiada o tortuga estrellada de Madagascar, que desgraciadamente está en peligro crítico de extinción, vive al sur de Madagascar en climas áridos y regiones secas, bosques espinosos y otros bosques. Puede medir hasta 40 centímetros y pesar 20 kilogramos. La esperanza de vida supera los 100 años, pero pueden llegar a vivir 192 años. Es el caso de un ejemplar en Nueva Zelanda. Tiene un caparazón finamente detallado, siguiendo un patrón como de estrella. Su dieta es exclusivamente herbívora. El erizo rojo es endémico del Océano Pacífico desde Alaska hasta Baja California, en aguas de aproximadamente 90 metros de profundidad, en zonas rocosas. Su cuerpo está rodeado de espinas afiladas que miden en promedio 8 centímetros. Los erizos más viejos miden hasta 19 centímetros. Se alimentan de algas principalmente. Su esperanza de vida es de más de 30 años, pero pueden exceder los 200. Se arrastra lentamente por el fondo del mar usando sus espinas como pilotes y ayudado por sus patas tubulares. La ballena de Groenlandia o ballena boreal es una especie de cetáceo misticeto y es la única viviente de su especie. Tiene un peso máximo de 100 toneladas y hasta 18 metros de longitud. Viven en aguas árticas y subárticas. Esta ballena tiene una capa de grasa de más de 70 centímetros de espesor para sobrevivir en aguas árticas. Habitan en el Atlántico desde el mar de Groenlandia hasta el mar de Biford. Su principal alimento es el krill. Recientes estudios revelan que la esperanza de vida es de 150 a 200 años, siendo así uno de los mamíferos más longevos que existen. El pez Sebastus aleutianus es una especie de pez autonotorígico. Su peso máximo registrado fue de 6.7 kilogramos y una longitud de 97 centímetros. Los miembros de este género suelen vivir mucho. Esta especie vive aproximadamente 205 años. Su color es rosado o marrón con manchas irregulares. Viven en el Pacífico Norte hasta el sur de San Diego, California. Y se encuentran a profundidades de 150 a 450 metros en grietas y cuevas del lecho marino. Se alimentan de camarones, cangrejos, peces, anfípodos y misidáceos. El pez Koi o Carpa Koi es un pez empleado en los estanques y jardines por sus colores tan llamativos, patrones, variedades, etc. Son nativos de Europa Central y Asia. Fue criada por primera vez hace más de mil años en China. Los colores de este pez pueden ponerlo en desventaja con los depredadores, ya que algunos pueden vaciar los estanques. En muchos lugares son considerados especies invasoras. Estos peces pueden alcanzar la edad de 225 años en casos excepcionales. Los iboglínidos y pogonóforos hacen referencia a una familia escasamente conocida de animales triplásticos, reherniformes y tubícolas que fueron descubiertos en 1900 en la costa de Indonesia. Actualmente se conocen más de 100 especies. Están compuestos por una mezcla de proteínas y quintina que ellos mismos fabrican. Este grupo de gusanos no tiene boca ni tubo digestivo. Se alimentan gracias al mutualismo con bacterias quimiotótrofas del azufre. Quimiotótrofas hace referencia a aquellos organismos capaces de utilizar compuestos inorgánicos reducidos, como los sustratos, para obtener energía y usarlo en el metabolismo respiratorio. Viven a profundidades de 200 hasta 3.000 metros. Crecen 2 metros en aproximadamente 250 años. La tortuga gigante de Aldabra es una especie de tortuga que habita en el atolón que le da su nombre, Aldabra, en el archipiélago de Seis Eyes. Es la segunda tortuga más grande del mundo. Sobrepasando el metro de longitud y un peso de 250 kilogramos. Se alimentan de hierba, hojas, tallos leñosos, así como frutas, en ocasiones carroña e invertebrados. Estas tortugas suelen aprovechar el agua de los alimentos a pesar de la disponibilidad de agua dulce. Además, no temen al hombre, ya que les resulta indiferente. Hasta pueden comer de su mano. Su promedio de vida ronda los 150 años, aunque en un zoológico de la India hubo un ejemplar que vivió de 250 a 260 años. El tiburón de Groenlandia o tiburón boreal es una especie de lasmobranchus coliforme de la familia Somniosidae. Es uno de los tiburones más grandes con casi 7 metros de longitud. Vive en el océano Atlántico y en el océano glacial Ártico. Aunque se ha visto en otros mares. Tiene un promedio de longevidad altísimo de 272 años, aunque puede vivir más de 450 años, siendo el vertebrado más longevo que existe. Vive a profundidades de 200 metros aproximadamente y se alimenta de peces, calamares, bocas y morsas. En algunos casos se han encontrado restos de caribúes, caballos y hasta de osos polares en su estómago. Pueden detectar a sus presas a kilómetros de distancia, ya que poseen un olfato excepcionalmente sensible. Su carne es levemente venenosa cuando está fresca, debido a una toxina que al consumirla, provoca efectos similares a la embriaguez extrema. La almeja de Islandia es una especie de molusco bivalvo cuya concha puede medir 7 a 12.5 centímetros. Es color marrón oscuro a negro y viven a profundidades de 1.5 a 30 metros en el océano Atlántico. Viven en aguas boreales y templadas. El ejemplar más longevo registrado recibió el nombre de Ming en honor a la dinastía Ming de China, ya que se concluye que nació en el año 1499 aproximadamente. En 2007, debido a un estudio para determinar su edad, produjo su muerte, contando con la edad de 507 años. Los corales marinos son animales coloniales formados por cientos de miles de individuos. Se forman en aguas tropicales y subtropicales formando grandes arrecifes. Se encuentran a profundidades de 60 metros aproximadamente, ya que necesitan luz solar, aunque algunas especies viven a profundidades de 3.000 metros. Se dividen en blandos y duros, según tengan esqueleto o no. Se alimentan desde pláncton de mersal hasta pequeños peces. Estos corales mueren con el tiempo, pero después son colonizados por otros pólipos de coral. Las grandes estructuras son conocidas como arrecifes de coral. El mayor arrecife es la gran barrera de arrecifes. Con más de 2.000 kilómetros cuadrados, pueden contener más de 500 especies y hasta 2.200 especies de peces. Sus principales amenazas son la extracción y contaminación. Viven en promedio más de 4.000 años. Los hexactinélidos son una clase de filo porífera conocidas vulgarmente como esponjas vítreas. Su esqueleto mineral está compuesto por espículas silíceas de 6 radios que se cruzan en ángulo recto conocidas como hexantinas. Son unas 500 especies. Todas estas esponjas viven a profundidades de 200 a 2 kilómetros de profundidad en regiones polares en la Antártida. Algunos con hasta 18 metros de longitud. Se estimó que un ejemplar de 2 metros de altura, hallado a 50 metros de profundidad en el Mar de Ross, tenía aproximadamente 6.000 años. También son conocidas como esponjas antárticas. La esponja barril es una esponja en forma obviamente de barril de la familia Petrocidae, que se distribuye desde Filipinas hasta Australia. El oeste y centro del Océano Índico, Indonesia, Malasia y Nueva Caledonia. Los colores van desde marrón a rosa. Miden alrededor de 16 a 20 centímetros algunas especies y otras hasta 180 centímetros de diámetro. Se alimentan por medio de la filtración y viven más de 23.000 años. La medusa turritopsis nutricula es una especie de hidroso hidroideo con un ciclo vital que se revierte a pólipo después de madurar sexualmente. Es capaz de realizarlo a través de un proceso celular de transdiferenciación, que teóricamente puede repetir indefinidamente, por lo que es biológicamente inmortal. La transdiferenciación es cuando una célula que no es célula madre se transforma en otro tipo de célula, o cuando la célula madre ya diferenciada crea células fuera de su ruta de diferenciación ya establecida. Es nativa de mares del Caribe y se extiende por prácticamente todo el mundo. Tienen un diámetro de solo 4 a 5 milímetros. Los especímenes más jóvenes tienen 8 tentáculos y los adultos hasta 90. Bueno, espero que les haya gustado y les haya parecido algo interesante. Hasta el próximo video. ¡Gracias!